Hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Bueno, mis chicas, aquí les traigo los especiales que realicé en la tienda de CVS. Estos especiales van a comenzar el día de hoy, 6 de enero, y se terminarán el día 12 de enero. Espero que ustedes puedan aprovechar lo que mejor les convenga, pues esta semana hay muchísima variedad de especiales que ustedes pueden realizar. Y bueno, pues en realidad yo estoy súper feliz con mi compra. Pagué menos de 10 dólares por todos estos productos. Así que estoy súper, súper, súper feliz. Así que bueno, mis amores, vamos a comenzar con este videíto. Bueno, mis amores, la primera transacción que realicé en la tienda de CVS esta semana fueron en los productos del Dove, el 3M y las vitaminas One Day. Decidí esta semana separar mis transacciones, así que bueno, la primera que les voy a compartir es esta. Los productos del 3M esta semana están compra dos por 10 dólares y recibe dos extra box de regreso. Los shampoos Doves tienen también un especial esta semana de compras dos por ocho dólares y recibes un extra box de dos dólares. Y las vitaminas está compra una y la segunda a 50% de descuento. Bien, mis chicas, este tenía varios cupones para estos productos. En esta transacción me salió un total a pagar de 10 dólares por los 3M más 8 dólares por los Dove. Se me hace una cantidad de 18 dólares más las vitaminas en mi tienda están una en 5 dólares y 79 centavos. Y la segunda está por la cantidad de 2 dólares y 89 centavos. Por todo esto se me hace un total a pagar de 26 dólares y 68 centavos antes de cupones. Para lo que es los productos del 3M utilicé un cupón de 5 dólares que vino en los periódicos de esta semana en el RetailMeNot. Utilicé un cupón de 3 dólares que también salió en el RetailMeNot de este fin de semana. Para lo que fueron las vitaminas utilicé un cupón de 4 dólares para una y un cupón de 4 dólares para la otra. Para los shampoos utilicé un cupón de la máquina roja de 4 dólares en 18 en productos para el cabello. Para las vitaminas utilicé un cupón de 2 dólares en 8 en vitaminas. Y este rolelo que fueron 5 dólares en extra box. En esta cuenta se me hizo un total a pagar después de cupones la cantidad de 1 dólar que se me hace un super precio. Si lo dividimos para todos estos productos, cada producto nos queda por la cantidad de 16 centavos. En esta compra pues yo no pensaba pagar absolutamente nada, pero el cupón de las vitaminas se me redujo muchísimo. Así que pues bueno, el total a pagar fue de 1 dólar, pero supuestamente toda esta compra iba a ser totalmente gratis. Bueno mis chicas, aquí quiero compartirles cómo me redujeron el cupón de las vitaminas. El cupón era de 2 en 8 en vitaminas y me lo redujeron a 68 centavos. Yo pensé en no pagar absolutamente nada en esta compra como les dije, pero mi total a pagar fue de 1 dólar. Obviamente más taxes, pero aquí están todos los productos como les dije, las vitaminas y los shampoos. De todas maneras, 16 centavos por cada uno de estos productos, no se me hace un mal precio. En mi siguiente transacción estos fueron los productos que compré. Como saben, esta semana en CVS tenemos el especial de los cepillos que están por la cantidad de 3 dólares y 99 centavos. Cuando compramos uno nos van a regresar un extra box de 2 dólares. Límite de dos veces, por eso es que ven aquí ustedes dos cepillos. Hoy, este fin de semana, llegó un cupón en el Smart Source de 1 dólar. Así que bueno, estuve utilizando dos cupones de esos para estos productos. También como saben, tenemos el especial de las toallitas higiénicas de las UV Cotex. Estas están compras 2 y recibes 2 dólares en extra box. Están en 2 por 18. Vinieron cupones de 3 dólares para estos productos en el Smart Source de esta semana. También como saben, esta semana tenemos la pasta de dientes. Está por la cantidad de 3 dólares y 50 centavos. Vamos a recibir un cupón instantáneo de la maquinita roja de 2 dólares y 50 centavos. También tenemos un cupón de 1 dólar en el Smart Source, cupón que salió en los periódicos de esta fin de semana. Después del cupón de la maquina roja y cupón manufacturero, la pasta nos va a quedar totalmente gratis. Ok mis chicas, por los cepillos fueron 3 dólares y 99 centavos. Por los dos me da un total de 7 dólares y 98 centavos. Utilicé 2 cupones de los periódicos de esta semana que fueron de 1 dólar, menos 2 dólares. Se me hace un total de 5 dólares y 98 centavos. Pero me van a regresar lo que fue la cantidad de 4 dólares en extra box. Haciendo estos dos cepillos por 1 dólar, 98 centavos. Si los dividimos para los dos, nos queda en 99 centavos cada uno. Como les dije, la pasta nos queda totalmente gratis esta semana con el cupón de 2 dólares 50 de la maquinita roja. Y lo que fue el dólar que salió en los cupones de esta semana, en los periódicos de esta semana. Así que pues la pasta nos queda totalmente gratis. Antes de cupones, en todos estos productos me daba un total a pagar de 19 dólares y 48 centavos. Utilicé 2 cupones de 1 dólar que fue para los cepillos. Utilicé un cupón de 3 dólares para las toallitas higiénicas. Utilicé también un cupón de 1 dólar para lo que fue la pasta de dientes. Y también 2 dólares 50 de un cupón de la maquina roja. Me da un total a pagar de 10 dólares y 98 centavos. Recuerden que por los cepillos nos están devolviendo la cantidad de 2 dólares por cada uno. Descontaríamos 4 dólares en extra box de los cepillos que nos devuelven. Y también descontaríamos la cantidad de 2 dólares en lo que son las toallas higiénicas. Haciendo un total por toda esta compra de 4 dólares y 98 centavos. Si los dividimos para los 5 productos que tenemos aquí. Cada uno de ellos nos queda por la cantidad de 99 centavos. Como pueden ver mis amores aquí está mi recibo. Están los cupones de 1 dólar de la pasta y de los cepillos de dientes. El de 2.50 de lo que fue también la pasta dental. Y di un cupón de 6 dólares. Un extra box de 6 dólares para esta compra. Como se pueden dar cuenta mi total fue de 7 dólares y 98 centavos. Porque el cupón para las cótex no quería pasar. Así que la cajera dijo que estaba teniendo problemas con ese cupón. Después me dijo que pues me iba a ayudar con eso. Y me puso manualmente 3 dólares como en cash. Como que si hubiese pagado yo los 3 dólares en cash. Porque no le dejaba tampoco poner el cupón manualmente. Así que bueno me ayudó de esa manera. Así que mi total después de eso fue 6 dólares y 34 centavos después de taxes. O como les había dicho 4 dólares y 98 centavos por todos esos productos. Que pues a mí en lo personal se me hace muy buen precio. Como les dije cada uno nos va a quedar a 99 centavos. Bueno por la pasta no se me hace tan buen precio. Porque obviamente la podemos obtener totalmente gratis. Pero de lo que se refiere a las toallas higiénicas. Se me hace un total muy bueno para esos productos. El siguiente especial que les quiero compartir es este de las bebidas Boost. Estas bebidas están en la promoción de que cuando compramos 4. Nos van a regresar un extra box de 10 dólares. Quiero dejarles saber mis chicas que hay varios precios. Hay unas de 6.99. Otras de 7.99. Y otras que cuestan hasta 11 dólares y 99 centavos. Eso depende ya pues de las que ustedes necesiten. Yo realmente pues agarré estas que son las más baratas. En mi tienda están estas por la cantidad de 6 dólares y 99 centavos. Por las 4 se me hizo un total a pagar de 27 dólares y 96 centavos. Antes de cupones. Utilicé dos cupones que vinieron en los periódicos de este fin de semana de 5 dólares. Lo que me restó la cantidad de 10 dólares. El cupón decía cuando compras dos te van a rebajar la cantidad de 5 dólares. También utilicé lo que fue un extra box de 10 dólares. Un extra box que ya tenía anteriormente. Se me hizo un total a pagar de 7 dólares y 96 centavos. Si lo dividimos para los 4 cada uno nos queda por la cantidad de 1 dólar y 94 centavos. Quiero dejarles saber mis chicas que si es que ustedes tienen otros cupones para estas bebidas de la máquina roja. Los podrían aplicar aquí. Lo que yo vine rolando en extra box en esta compra fueron 15 dólares. O sea 5 dólares más de lo que pues nos van a regresar. Pero como les dije tenía un extra box de 8 dólares que se me iba a vencer. Así que pues prefiero invertirlo aquí a dejarlo que se me venza. Después de todo esto mi total fue de 2 dólares y 96 centavos por todos estos productos. Si lo divido para los 4 me van a quedar por 67 centavos cada uno. Así que para mí fue una excelente compra en estos. Como les digo si ustedes tienen cupones de la máquina roja estaría muy bien que los puedan utilizar. Les va a quedar mucho mejor su especial. Y bueno mis chicas espero que hayan disfrutado el video. Espero que me hayan entendido muy bien. Bueno más que todo que yo me haya dado a explicar muy bien. Como saben siempre trato de hacer muy detalladas las cuentas y los especiales para que pues ustedes los puedan aprovechar de la mejor manera. Hay varios varios productos que ustedes pueden combinar esta semana. Dejé muchos especiales pasar como fueron también hay un buen especial de gastas 30 y te regresan 10 dólares en extra box. Pueden hacer ese especial combinando lo que son pañales, lo que son las aguas también que dan a muy buen precio esta semana. Y bueno varias varias cositas que pueden comprar ustedes como son también los papel higiénicos Scott, las toallitas y todo lo demás. Pero bueno esta fue mi compra como les digo espero ustedes la puedan aprovechar. Déjenme saber sus preguntas o cualquier duda que tengan aquí abajo en los comentarios. No se olviden de regalarme un like a este video si les gustó. Suscríbanse a mi canal para que sean parte de esta comunidad de cupones gratis y puedan también aprender a ahorrar de poquito en poquito. Bueno mis amores yo me despido las quiero muchísimo. Bendecido día, bendecida semana que les vaya súper bien en sus compras. Les deseo las mejores de las suertes y nos vemos en mi próximo video. Adiós.